Vamos a apostar, ¿cuántos peces creen que agarre? Uno, 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 uno Y bueno, ya que andamos aquí en Las Mojarras, el Huawei, pues nos venimos hasta el criadero Así que aquí estamos con el amigo Ebe, el encargado aquí de Las Mojarras Pues para entrar nos comenta que hay un cierto protocolo Aquí está, miren, unidad del Huawei, reglamento, ingreso, desinfectar Y todo lo que pide sanidad Así que pues bueno, vamos a entrar Y ese que tiene es agua Ese es un agua con cloro que es para desinfectar el calzado Y bueno, después ahí de los protocolos de higiene Ya estamos dentro del criadero aquí de Mojarras Aquí el amigo Ebe nos va a ir explicando todo el proceso que lleva Pues si no se han dado cuenta, ahí cada estanque tiene un número Así que ahorita el amigo nos va a ir explicando ¿Qué tal Pepe? Buenas tardes, un saludo para ti y para todos tus seguidores De hecho mira, esta es la granja de las instalaciones del Huawei Si quieres vamos a empezar a recorrer en la parte de cómo te voy a explicar cómo funciona la granja De ese lado de allá al fondo vamos a pasar Para que veas el estanque de cuarentena Ahí tenemos alevines, mojarritas muy pequeñas que la semana pasada acaban de llegar Y bueno, se encuentran en ese proceso de pasar en cuarentena Por alguna cuestión de algún virus, algún parásito que pudieran estar Por eso es de que esos animales se encuentran aislados y acaban de llegar Aquí empieza el proceso de la granja Aquí puedes apreciar, tenemos 1500 alevines que son de la línea Spring Son traídos directamente de Veracruz Y bueno, aquí están, van a estar como su nombre lo dice, 40 días en proceso Antes de poder ingresar a los demás estanques que, donde van a continuar su proceso de desarrollo y de crecimiento Aquí este es el estanque 1, igual aquí tenemos alevines que están de 2.5 gramos Aquí son aproximadamente 600 alevines que llegaron también Entonces estos están acá, que están continuando su desarrollo De este lado, aquí ya tenemos animales juveniles en el estanque número 2 Aquí tenemos aproximadamente 500 animales que van alrededor de 300, 400 gramos En el estanque número 2 En el estanque número 3, por el acceso de la granja Aquí ya tenemos animales que van aproximadamente de 500 a 600 gramos Estos aquí se encuentran Ahorita de hecho vamos a atrapar unos para que veas de que tamaño y como es que están Aquí en este estanque número 4 La numeración está allá, pero estos animales iguales acabamos de dar de comer, están comiendo Estos animales ya están de aproximadamente de 80 a 100 gramos Y bueno ahí se aprecian, aquí tenemos mil animales juveniles se les llama por la edad que están Igual ellos ahorita acaban de dárseles de comer Y bueno aquí están ellos también cumpliendo con el requerimiento de sanidad A pesar de que es un estanque rústico, esta es otra forma de como también los animales se pueden desarrollar Y su crecimiento también es de manera normal Aquí en el estanque número 4 En el estanque número 5 estos son los animales juveniles que también llevamos Estos aproximadamente tienen como 100 gramos, están muy pequeños Entonces aquí igual tenemos animales aquí alrededor de unos 600, 700 animales Ahorita los fijamos en la bitácora Y aquí en el estanque número 6 Aquí ya tenemos animales un poquito más grandes que oscilan entre 700, 800 gramos Que son los que ya están disponibles para la venta Entonces aquí esos animales aquí se puede apreciar El agua del color verde es normal, eso es casi lo más natural que se puede desarrollar Por la cuestión de las microalgas que se desarrollan Este proceso que hacen porque el continuo acercamiento que uno tiene con los animales Eso de que empieza a hacer este movimiento es señal de que pues quieren comer Y ahorita les vamos a dar para que veas como se alimentan Bueno aquí tenemos lo que le damos de comer nosotros que es un alimento balanceado Estos animales todo este proceso lo se desarrollan con alimento balanceado Yo no hago contacto con el alimento por la cuestión de sanidad e inocuidad que se maneja con los peces Así que por medio de una cuchara nosotros le lanzamos y los animales empiezan a comer Ahí se aprecia como ya estos animales a pesar de que ya comieron hace un momento Aún todavía siguen comiendo No es muy recomendable darle muchas veces porque ya son animales grandes Y pues obviamente la inversión que tú haces pues es mayor Entonces estos animales usualmente nada más comen dos veces por día Los más pequeños si comen entre cuatro hasta seis veces al día Entonces ahí se aprecia como ellos se están comiendo Y ahorita vamos a ver para que veas de qué tamaño están Bueno aquí tenemos ya la atarraya Usualmente nosotros esta atarraya previamente y cualquier objeto que utilizamos dentro de la granja Tiene que estar desinfectado Y bueno este es el protocolo que seguimos Puesto que esta granja lleva el seguimiento de sanidad e inocuidad acuícola por parte de COSIA Que es el comité del sistema de inocuidad acuícola de Oaxaca Y bueno previamente lo vamos a desinfectar Para ver si podemos este Atrapar unos no y veamos de cómo De qué tamaño están Casi no utilizamos las atarrayas Lo que nosotros más utilizamos aquí en la granja Son redes de arrastre Pero bueno ahorita para que más o menos también tengas O tengan la idea de cómo De cómo están y cómo son Y ahorita lo vamos a hacer Vamos a ver si podemos apagar algunos animales Bueno fallamos un poco ahí para atraparlos Pero bueno aquí está una este Una mojarra tilapia Que es la que yo decía Esta es la mojarra que nosotros producimos Aquí en los estanques de las Instalaciones del Huawei de este creadero Bueno solo atrape una Porque quizá el tiro no fue muy bueno Pero ahorita vamos a A intentar otro tiro Para ver este cómo nos Cómo nos sale Y podamos atrapar otros más Ahora sí parece que este tiro estuvo mejor Ya este como que la práctica de estos meses Que no hubo actividad Bueno aquí ya se ve mira Aquí tenemos las mojarras Que nosotros producimos Y que son aquí Que cuentan con todas las Los requerimientos de sanidad E inocuidad acuícola Ahí se puede apreciar Los animales que nosotros atrapamos Son animales que este Que yo te decía Ya están en un tamaño bastante bueno Para degustarlo así que ahorita nos vamos a llevar unas Para que veas cómo Cómo este Cómo se preparan Y cómo saben de buenas Si quieres vamos a ver De qué tamaño están estas mojarras La semana pasada nos visitó La bióloga Por parte de De Cosia Quien lleva este seguimiento Y bueno vamos a ver Para que seque Estas son mojarras Más pequeñas Que del estanque anterior Pero bueno vamos a A ver para que cheques Creo que ya están bastante bien También para el platillo Vamos a De aquí de estos estanques Ya nosotros nada más Como están aquí en la entrada Y ya están listos para Para llevarse Y bueno Un tiro no muy productivo Pero si mira Estos animales ya se ven Que ya están alrededor de De este De 500 gramos aproximadamente Y bueno aquí están mira Son animales que Que se producen Y que se trabajan aquí En las instalaciones Del Hawái Este tiro es bueno Ahora si este tiro es el bueno Vas a ver que ahora si vamos a Atrapar unas de De este El estanque número 3 Que también ya este Las mojarras pues nada más Están esperando unos días más aquí Donde ya van a ser Traladadas para los estanques De la De ya de la Del restaurante Donde van a estar Están un poco más Más pequeñas Estas mojarras Aproximadamente son de 400 500 gramos Mira Se aprecian Están de muy buena Calidad De un buen tamaño Ya comercial Pero pues Ya vimos en el estanque anterior Que tenemos más grandes Así que estas Van a esperar unos días más Para Y ya pasen Al platillo Estas mojarras Obviamente ya Están más grandes Pero mira Este es el tipo de De mojarras Que producimos Aquí en el Hawái Y bueno Ahora vamos a darle Recordando Mi época De cazador De cocodrilos Chéquense Nada más Esta técnica No la han visto No se escucha bien Porque tengo La aterralla Aquí en la boca Vamos a apostar Cuántos peces Creen que agarre 1,1,1,1 ¿Quieren? Agarre Ahí está Chequense Nada más Y ahora sí que mi primer pesca del día está pescadito y se sale lo dejo en el salón y ahora sí chequen si de mi primer mojarra esta me la voy a llevar ahorita para para que me la cocine y aquí en el huawei estaba mi primer mojarrita era foto para el recuerdo y ya vimos todo el proceso que llevan las mojarras aquí del huawei ahora sí después de atraparlas vamos a vamos a probarlas a ver a qué sabe para los que no saben pues van a saber mojarras así que nos vamos para allá y